El personero del distrito de Buenaventura de Dijanes Patiño confirma los casos de desplazamientos que se están registrando en los últimos días al interior de los barrios, esto a causa de las constantes acciones violentas que están registrándose en esos sectores del puerto, donde las acciones de la fuerza pública no están generando mayor efecto. Las familias, mujeres, niños, adultos, mayores, pues les ha tocado que salir de su entorno, unos desplazamientos intraurbanos, unos desplazamientos dentro del mismo distrito de Buenaventura, de un barrio a otro, pero desafortunadamente esto está sucediendo casi en todos los barrios de Buenaventura y en diferentes comunas. Esta es una situación que han puesto en alerta a la administración, al gobierno nacional. El día de hoy nos reunimos conjuntamente con el ministerio, cuando habla del ministerio nos estamos refiriendo a la Procuraduría y a la Defensoría para emitir una alerta y tomar acciones pertinentes para ver cómo se contrarresta esta situación que se está presentando. Es lamentable. En las últimas horas se presentaron nuevos desplazamientos, aseguró el personero. Se nos está presentando unas familias que están saliendo desplazadas del barrio Camilo Torre, como también de Jorge Eliezer Gaitán. Ante la emergencia que se está viviendo, la personería trabaja a través de la siguiente ruta de atención a las víctimas. Decirles que nosotros como personería estamos tomando las declaraciones en el CRA, todo aquel que se sienta su derecho vulnerado, allá en el CRA, pasando la Comuna 12, allá están las instalaciones, allá hay unos funcionarios de la personería, está la Procuraduría y están tomando las declaraciones pertinentes a cada una de estas personas que de una u otra manera se están desplazando. Se está haciendo un proceso con la Administración, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Convivencia, realizando como son generalmente los mismos hechos que ha producido esta serie de desplazamientos para poder realizar un reporte masivo para que el Gobierno Nacional pueda tomar las acciones pertinentes frente a esta situación.